A mí nunca me regalaron ni un p*** celular, yo siempre me la tuve que p***ar para conseguir todo lo que quería. Yo creo en el amor, mientras sea de verdad, que ya está recuperada gracias a Dios. Lo más importante es estar con gente buena y yo no me había rodeado de gente buena. Es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas. Él es mi novio. La señora Belinda Shull, madre de la cantante Belinda, ya por fin puede respirar en paz, pues sabe que su hija ya tiene una nueva pareja que tiene muchísimo más dinero que Cristian Odal. Se dice que el año pasado fue muy complicado tanto para Belinda como para su mamá, pues no solamente terminó su relación con Cristian Odal, sino que su compromiso se vino abajo, algo que también le hizo mucho mal a la madre de Beli, pues muchas personas afirmaban que Cristian Odal prácticamente mantenía a toda la familia Peregrín Shull. La madre de Belinda estaba más que feliz porque sabía que la entonces pareja de su hija la iba a mantener a ella y a su familia. Pero después de que Cristian Odal terminó con la relación y el compromiso, la madre de Beli estaba muy preocupada, ¿quién iba a pagar ahora las cuentas? Por eso ahora ella ya está muy feliz nuevamente, porque Belinda ya tiene un nuevo novio que es mucho más millonario que Cristian Odal. Y es que a ver, no cualquier persona puede andar con la famosa Belinda. Por supuesto tienes que ser muy galán. Y más que nada, tener demasiado, demasiado dinero para mantener a todos y cada uno de los integrantes de la familia Peregrín Shull. Medios de comunicación han dado a conocer que la nueva pareja de Belinda es el empresario Gonzalo Evia Bailleres, el heredero del grupo Bral, grupo que tiene empresas aseguradoras, las tiendas Palacio de Hierro, minas de plata y otro tipo de empresas. Por supuesto que los ojos de la madre de Belinda se volvieron signos de dólares. Fuentes cercanas a la familia han asegurado que incluso Ignacio, hermano de Belinda, mejor conocido como Nachito, ya nuevamente quiere regresar a postularse a la política, pues ya sabe quién será su nuevo patrocinador. Además de que por supuesto, Gonzalo tiene buenos contactos políticos. Mientras tanto, el padre de Belinda está rascándose la panza súper feliz al saber que ya hay un nuevo hombre que mantendrá a toda la familia, incluso a él. Pero eso sí, muchas personas aseguran que en la relación pasada de Belinda con Trisque Nodal, ellos envolvieron al joven cantante para que éste mantuviese a toda la familia. Cosa que será bastante difícil con la familia Bailleres, ya que ellos tienen demasiados años en los negocios. Y por supuesto no son simples chamaquitos que apenas se han dado a conocer en la industria musical. Recordemos que en las relaciones pasadas de Belinda, mucho se ha dicho que la madre de la cantante se ha metido demasiado, metiendo su cuchara incluso en los contratiempos que Belinda tiene con sus parejas. Pero a ver, ¿qué mamá no quiere que traten a su hija como toda una reina? Pero en este caso, lo malo es que la mamá de Belinda quería que tuviesen a todos y cada uno de los integrantes de su familia en bandeja de oro. Además se ha mencionado que las exparejas de Belinda han terminado con la intérprete de Zapito, por la forma tan desmedida que su familia gastaba el dinero de sus exnovios. Y es que claro, si quieres andar con Belinda, tienes que darle chequera abierta a la familia. Muchas personas han afirmado que la madre de Belinda se caracteriza, sobre todo por meterse en la vida de la cantante, ya sea personal y en lo laboral. Recordemos que cuando sacó a Beli de la gran telenovela Cúmplices al rescate, la carrera de Belinda estuvo a punto de terminar, pero obviamente como la joven era demasiado talentosa, hizo todo lo contrario. ¿Qué sería de Belinda si su mamá no se hubiese entrometido tanto? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.